Son las siete en punto de la mañana, las seis en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico, en el radio, en este miércoles 26 de julio. Hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana. Hoy es el día de los padres de María, es decir, los abuelos de Jesús. Así que hoy es el día de los abuelos. Felicidades, por tanto, a todos los abuelos y, por supuesto, a los joaquines y a las anas. Hoy es un día extraordinario de celebración excepcional que no debemos perder, desde luego, ni olvidar en el calendario. Así que felicidades a todos ellos, los que llevan estos nombres tan bonitos y son miembros también de nuestro Club de Libertad Digital. Y, por supuesto, a todos los abuelos y abuelas que son muchos y que seguro que nos están escuchando hasta ahora de la mañana porque normalmente suelen ser madrugadores. Así que felicidades, que pasen un día extraordinario. Bueno, ¿cómo se presenta hoy la jornada? Pocas novedades en lo meteorológico. La verdad es que habrán notado que las temperaturas nos han dado una ligera tregua. En el centro peninsular, sobre todo, se ha podido dormir de nuevo esta noche, pero a partir de hoy vuelven de nuevo a subir las temperaturas, como es lógico y normal en esta época y a esta altura del año en la que nos encontramos. Hoy los cielos van a estar despejados prácticamente en toda España. Las tormentas van a ser constantes en el sur de la Comunidad Valenciana, también en Murcia y, por cierto, también va a llover en Almería. A esta hora, en el centro peninsular, 17 grados. Se puede estar todavía. Hoy la máxima será de 33, así que una jornada, bueno, calurosa, pero llevable. La máxima de todas las máximas hoy la encontraremos en Badajoz. Allí se van a rozar los 40 grados, 38 en concreto. Y la mínima, atención, el pelotón del pasmo, que hoy lo encabezan León y Soría, con 9 grados. Es la mañana. Es radio. Bien, como habrán podido concluir ustedes, si acaban de sintonizar es radio y si lo han hecho a las 6 de la mañana, ya habrán escuchado a Daniel Muñoz. Federico Jiménez Losantos disfruta ya de sus vacaciones. Aunque decir que Federico disfruta de sus vacaciones es una absoluta anomalía. El jefe no puede estar sin trabajar y hoy, de hecho, le pueden leer en el diario El Mundo. Le seguirán la pista, seguro, en los próximos días y probablemente estará ya trabajando y pensando en su próximo proyecto. Que probablemente pase por un nuevo libro o nuevas ideas para el programa y la nueva temporada que arrancará el próximo 4 de septiembre aquí en el radio. En cualquier caso, merecidísimas las vacaciones de Federico. Por supuesto, no se quejarán este año, que le han tenido hasta prácticamente el mes de agosto. Y la oportunidad, desde luego, así lo merecía. Porque la situación de gravedad que vive el país, de extrema preocupación en la que nos encontramos todos, así lo merecía. Como les digo, va a ser necesario, desde luego, tomarse un respiro, una calma. Porque a partir del mes de septiembre, probablemente el mes de septiembre y el mes de octubre, nos toquen de nuevo contarles a ustedes acontecimientos fundamentales, importantísimos y vitales para la historia de nuestro país. No se preocupen, porque aquí vamos a estar para contárselos. Pero, ojo, ojo que tenemos el mes de agosto en medio. Y normalmente ya saben todos ustedes que las cosas más graves se suelen hacer cuando la gente no está pendiente de lo que sucede. Así que habrá que estar, desde luego, muy, pero que muy pendiente de la actualidad informativa. Y ya tenemos varias fechas en el calendario que así requieren nuestra atención. Y aquí, desde luego, vamos a estar para contárselas. La primera de ellas, bueno, el próximo viernes, que es cuando se va a contabilizar ese voto exterior. El voto de Ocera y al final, bueno, pues va a concretar las fuerzas políticas en el Parlamento. Y esto será determinante para establecer las fuerzas de cara a ese debate de investidura que se va a producir en las próximas semanas. La segunda de las fechas, el próximo día 17 de agosto, que es cuando se constituyen las Cortes. Y a partir de ahí, cuando se tenga que establecer, por supuesto, una presidencia de las Cortes. El Partido Socialista, lógicamente, va a pedir esa renovación. No sabemos si con Meritxell Batet, pero desde luego con un presidente o presidenta de las Cortes socialistas. Por supuesto, también, a partir de esa presidencia de las Cortes, la composición de la mesa, importantísima. Esos señores que ven ustedes sentados al lado del presidente de las Cortes y que uno piensa, pero bueno, ¿qué hacen ahí esas personas sentadas? No, pues esto tiene su importancia y consiste en la admisión o no de determinadas iniciativas parlamentarias que pueden ser fundamentales para su vida, para la nuestra y para la de todos. Por supuesto, esa composición de la mesa también nos va a dar muchísima información y, por supuesto, la constitución de los grupos parlamentarios. Y he aquí la primera pista que podemos tener y que podemos obtener de cómo se van a equilibrar las fuerzas políticas a partir del próximo mes de septiembre o octubre, que es cuando tendremos una investidura y un posible gobierno y es donde los partidos independentistas van a jugar su baza. Y es que Esquerra Republicana de Cataluña y Juntsberg Cataluña pretenden tener grupo propio aunque sus seis y siete diputados no establecerían esa posibilidad, cuyo mínimo está establecido, si no recuerdo mal, en 15 representantes. En cualquier caso, ya saben ustedes, echa la ley, echa la trampa, siempre hay excusas y siempre hay posibilidades de buscar esos recovecos que hagan posible el establecimiento de ese grupo parlamentario propio. Y esto es importantísimo, no solamente a nivel parlamentario a la hora de presentar esas iniciativas y de tener esa fuerza parlamentaria, sino a la hora de trincar la pasta, a la hora de tener y de recibir financiación. Como les digo, no les vamos a fallar, aquí vamos a estar, les vamos a estar informando puntualmente y el programa sigue adelante, aunque no esté Federico a los mandos, que de alguna manera también lo va a estar. Bueno, yo no les voy a engañar ni en lo personal ni en lo profesional. Desde el año 17, desde, fíjense ustedes, septiembre del año 17, cuando se aprobaron en el Parlamento catalán esas leyes para la desconexión, los días 6 y 7 de septiembre en concreto, cuando Puigdemont trató de dar un golpe al Estado sumiendo a España en la peor crisis institucional que una recuerda, con desde luego la inestimable ayuda del gobierno de Rajoy y el posterior abandono de los partidos constitucionalistas en Cataluña que ganaron las elecciones, y me refiero a Ciudadanos. La sensación, desde luego, que me queda es de haber estado recorriendo un camino, una senda que en ocasiones se ha hecho eterna sin haber, desde luego, coronado la meta. La duda que yo tenía es cuál era esa meta que estaba recorriendo. Lo que no imaginaba es que seis años después ya la iba a vislumbrar y que este horizonte iba a ser el peor de todos, el más negro y no es otro que la ruptura de España y el constitucionalismo. Hoy, un día como hoy, yo desde luego lo siento más cerca que nunca. Ojalá, ojalá me equivoque, pero la realidad es esta y así se la tenemos que contar. El rey en aquellos saciagos días tuvo un papel protagonista fundamental para frenar el golpe que se daba a España. Coincidía ayer el rey de España y la reina con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en la inauguración de las galerías de las colecciones reales, como pueden ver todos ustedes hoy en las fotografías de apertura prácticamente de toda la prensa nacional. Les confieso que la imagen para mí es escalofriante. Ver a los reyes de España posando junto al nuevo Puigdemont para mí es una imagen espeluznante, escalofriante. La persona que sin complejos nos está conduciendo al abismo y probablemente a la crisis constitucional más grave que ha vivido el país en su historia más reciente, para mí, les vuelvo otra vez a insistir, verla hoy plasmada en los periódicos es escalofriante. Pedro Sánchez ha perdido las elecciones. Pedro Sánchez es el perdedor de las elecciones, pero actúa desde luego como si las hubiese ganado. Sánchez trabaja ya en un nuevo modelo para nuestro país, un nuevo modelo de Estado, con los independentistas como piedra angular del mismo. Para ello se ha rodeado de un grupo de fieles entregados a su causa, sin complejos y sin escrúpulos también, y que ya no tienen ni el más mínimo pudor en disimular su proyecto, el proyecto de Sánchez, pero que también es el suyo. Por eso aquellos que se empeñan en bucear en un socialismo que existió en el pasado y que ya no existe, con la esperanza de encontrar algo de vida más allá, se equivocan, se equivocan profundamente y sinceramente considero que pierden el tiempo. A ellos ya les ha comunicado que no hay prisa, que en su proyecto de destrucción de España no hay prisa, pero que tampoco hay pausa, y que la cosa desde luego va para largo. Mientras tanto, él espera que los españoles nos lo pasemos bien en nuestros puntos vacacionales sin atender a lo que está realmente sucediendo y diseñando para nuestro país, que no es otra cosa que lo que está diseñando para nuestras vidas. Escuchen a Isabel Rodríguez, la ministra portavoz en funciones, tras la reunión ayer del Consejo de Ministros. Si cree que, dado esta distribución de fuerzas, esta debería ser la legislatura en la que abrir un debate sobre nuevos encajes territoriales o sobre una reforma del modelo de Estado. Fíjese, no se han constituido las cortes y ustedes me están preguntando por algo tan trascendental como un cambio del modelo de Estado, que significa cambiar la Constitución española. La ciudadanía ha podido expresar el destino que quiere para España, claramente ese destino pasa por seguir avanzando, así se ha expresado en las urnas, y nosotros tenemos que gestionar ese caudal de confianza de la ciudadanía española. Está mintiendo con una sonrisa en la boca Isabel Rodríguez. La ciudadanía española no ha votado eso. La ciudadanía española no ha votado eso. No toda la ciudadanía española. Es más, más de 11 millones de ciudadanos españoles han votado algo totalmente diferente. En Junts insisten en que el acuerdo pasa, desde luego, por una amnistía absoluta y plena de todos los golpistas, también por un referéndum de autodeterminación. Y en Bildu, sí, en Bildu, el partido de los etarras, el partido proetarra que lidera Otegi, se habla ya directamente de las naciones sin Estado. Su proyecto pasa por las naciones sin Estado, que no es lo mismo que, lógicamente, una independencia y ese referéndum también de autodeterminación para el País Vasco. En este último caso, las negociaciones ya han comenzado con un clásico, con un hombre de confianza, nada más y nada menos que con el socialista Jesús Eguiguren. Sí, porque nos estamos centrando mucho en lo que viene de Cataluña, pero nos estamos quizá olvidando en lo que está en el País Vasco y ahí están Bildu, los proletarras de Bildu. Ante este panorama se preguntarán ustedes, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues he de decirles que en las últimas horas hemos tenido al menos una noticia que puede interpretarse como una reacción del centro-derecha ante la amenaza sanchista, creo yo que en positivo, y es que PP y Vox han reactivado sus negociaciones para la formación de los gobiernos que quedaban por constituir, tanto en Aragón como en Murcia, sin aspavientos. Da la sensación de que se respira un aire nuevo, depurado, y que el objetivo es uno y fundamental, y está claro que es la formación de un gobierno para ponerse a trabajar sin dejar lugar a un resquicio de duda. Ayer decía Azcón, el candidato popular a formar gobierno en Aragón, que Aragón será un dique de contención. Claro, es que Azcón sabe perfectamente qué es lo que tiene al otro lado, ¿verdad? Así que ahora ha llegado el momento de ponerse las pilas. Por otro lado, esa propuesta de acuerdo de emergencia nacional, todavía por determinar, pero que supondría, de alguna manera, un modelo quizá de gobierno técnico, al estilo de los sucesivos gobiernos que se han venido estableciendo en Italia en los últimos años, y que ayer surgía como una nueva propuesta que quizá Feijo le quiera exponer a Pedro Sánchez. El problema es que Pedro Sánchez ya le ha dado con la puerta en las narices a Feijo, y si se habló de un encuentro inmediato, porque el país así lo requiere, ya ayer el presidente del gobierno en funciones decía que él, hasta que no se constituyan las cortes, es decir, que hasta el próximo día 17 de agosto, a partir de ahí no piensa verse con Feijo. El candidato popular hacía público este ofrecimiento desde Galicia, en una fecha, además, que no podía ser más simbólica, el día del patrón de España, el día grande, el día de Santiago. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera, y por tanto entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues sobre este punto son muchos los que anhelan esa gran coalición a modo europeo, pero también somos la mayoría los que consideramos que con este Partido Socialista no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, y además ha sido algo que ha reiterado Feijo durante toda la campaña electoral que ya hemos dejado atrás. Bueno, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que el proyecto de Sánchez es otro, y ya que se quiten la careta aquellos que todavía la mantienen y que se quiten la venda aquellos que todavía la tienen al otro lado. Son las siete y cuarto de la mañana, las seis y cuarto en las Islas Canarias, con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro. Vamos a ampliar estas y otras noticias e informaciones que tenemos sobre la mesa y que nos deja el día. Y otro aspecto interesante surge, no sin retorcidas intenciones también, sobre las dudas ante si Feijo debe o no presentar su investidura, aunque ésta sea fallida. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Él, desde luego, lo tiene claro. Alberto Núñez Fijo está dispuesto a presentarse a la investidura. El líder del PP continúa sin descartar acuerdos, a pesar de que hasta la fecha solo UPN ha confirmado su apoyo al proyecto popular. El PNV rechaza cualquier gobierno donde esté Vox y, por tanto, no hablará con el Partido Popular. Coalición Canaria, lo mismo, salvo por un matiz importante. El socio de los populares en Canarias rechaza un gobierno donde coincidiesen ambas fuerzas. PP y Vox, pero no rechaza un eventual apoyo en las Cortes. Feijo se reunirá próximamente con Abascal. Ayer, desde Santiago, el líder de los populares hacía una reflexión sobre la presencia de las fuerzas independentistas. Sería un error, un inmenso error, que en España gobernarsen los independentistas. Porque han perdido escaños, porque han pedido apoyo, porque han pedido votos. Y, sin embargo, los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante. Bueno, sobre esta cuestión, sobre si Feijo debe o no presentarse y sobre si cuenta con esos apoyos necesarios, o si los apoyos que se han dicho que tienen son los que tienen, o los que, mejor dicho, se ha dicho que no tienen son los que no tienen, vamos a hablar con Fernando Clavijo, que es el presidente canario y secretario general de Coalición Canaria, a partir de las 8 y 5, 8 y 10 aproximadamente. Y, además, será interesante para aclarar posturas. Y, sobre todo, también será interesante porque les recordamos que Fernando Clavijo es presidente en el archipiélago canario, precisamente gracias a ese acuerdo y a esa coalición con los populares. sobre la presencia de Feijo o no en el debate de investidura. Aunque esta sea fallida, habló ayer Yolanda Díaz, que crecida no lo entiendo muy bien porque por los resultados electorales no puede ser, porque los resultados electorales cosechados por Sumar son, desde luego, bastante peores que los resultados en los anteriores comicios por Podemos, pero entiendo que crecida ante las perspectivas de volver otra vez a ocupar una pieza fundamental en un futuro gobierno Frankenstein, bueno, pues hablaba en estos términos de Feijo y de su proyecto. Y que sea un demócrata. Y un demócrata sabe que vamos a ir a una investidura en la que él no tiene aliados y no tiene votos. Es una investidura absolutamente fracasada. Por tanto, ya sé que el corsé de la democracia y de la institucionalidad a Alberto Núñez Feijo le queda grande. Bueno, pues en estas estamos. Estamos en un país en donde Yolanda Díaz, la representante del Partido Comunista, nos da lecciones de democracia al resto y le dice al señor que ha sido el presidente de la Junta de Galicia durante muchísimos años que no tiene hechuras democráticas. La socia de Bildu, la socia de Junts, la que estaría encantada con formar parte de ese gobierno Frankenstein, sanchista, frentista, bueno, pues está dando lecciones de democracia. Las imágenes distribuidas por el gobierno ayer después de la reunión del Consejo de Ministros lo dicen absolutamente todo. Ese abrazo en el que se funden Yolanda Díaz y Pedro Sánchez confirma lo que era una estrategia en campaña electoral que hay que reconocer les ha salido absolutamente redonda. Les funcionó y se vio claramente en ese segundo debate de candidatos en donde Feijo estuvo ausente. Es el liderazgo de un gobierno para la ruptura de España. Y ayer lo pudimos ver en la mesa del Consejo de Ministros. En la derecha, mientras tanto, hacen esa reflexión que les comentaba anteriormente sobre los resultados electorales y los fallos cometidos y en una cosa que parece que coinciden de momento ambas formaciones silvias y es en no ir unidos en algunas circunscripciones ha sido desde luego un error. Sí, buenos días. Es el caso de Lérida, de Gerona o Tarragona, donde ni Partido Popular ni Vox han conseguido representación tirando miles de votos del centro-derecha. Dante Pérez, el número uno por Lérida, así lo explicaba recientemente. Aún siendo la segunda fuerza en la capital de la provincia y sacando varios puntos a Esquerra y Junts, el PP no ha conseguido representación. Lo mismo que Vox, Pérez pedía unidad. Bueno, pues esta es una cuestión que abordamos aquí recientemente con Carlos García, con el representante del Partido Popular en el País Vasco, en Durango, en donde nos explicaba, además, sin la necesidad de darle demasiada publicidad a la cuestión, como el hecho de que el candidato de Vox se hubiese retirado, había decantado esos votos hacia el candidato popular. Algo tan sencillo como unir las fuerzas en determinadas demarcaciones y circunscripciones, insisto, sin necesidad de tenerle que dar pabulo, sin tenerle que dar publicidad, pues fue en beneficio de todos. Vamos a recuperar ese momento en que nos explicaba esta situación hace unos días, como les digo, aquí en el programa, en Es la Mañana. Las cuentas dan y juntándonos a los partidos democráticos en el ayuntamiento, pues este sábado vamos a cumplir con nuestra promesa a todos nuestros votantes y a todos los vecinos de Durango y vamos a hacer que Bildu deje de gobernar en Durango y salga fuera de la alcaldía. Pues algo que no ha gustado nada a Pegui, pero algo de lo que nosotros nos sentimos muy satisfechos. Y eso fue posible gracias precisamente a la unión de esas fuerzas. Así que cabe desde luego esa reflexión y parece que bueno que determinadas personas que además están en los sitios donde hubiesen sido clave, así lo piensan. Tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular el pasado lunes, llega el momento de las reuniones de los grupos de los partidos regionales, en este caso en Andalucía se hizo ayer, hoy se hará en Madrid con importantes ruedas de prensa, porque son desde luego liderazgos indiscutibles de mayorías absolutas, tanto el andaluz como el de Madrid. Hoy a partir de la una será Isabel Díaz Ayuso la que haga balance, pero ayer pudimos escuchar a Moreno Bonilla. Sí, el presidente de la Junta no oculta su preocupación ante el futuro gobierno que pueda configurar Pedro Sánchez. A juicio del presidente andaluz está en su mano volver a reeditar el modelo Frankenstein, pero también piensa que la legislatura será corta. En el análisis de los resultados electorales, Moreno Bonilla considera que Andalucía cumplió, aporta al Congreso, 25 diputados tras aumentar el voto un 80%, esto significa 700.000 votos más. Juan Manuel Moreno advierte que Andalucía no será arrinconada por los privilegios concedidos a otras zonas de España. Esta España que está construyendo el sanchismo, que es la España de los frentes, la España de la división, la España donde permanentemente se quiere dividir a nuestra sociedad. Es una España que requiere ahora más responsabilidad que nunca y más sentido de Estado que nunca. Bueno, son las 7 y 22 minutos de la mañana. Tenemos que contarles, por cierto, la siguiente acción que yo les decía que de alguna manera hablaban positivo de la reflexión de primera hora que se había hecho tras las elecciones del domingo y es esa reanudación de las conversaciones tanto en Aragón como en Murcia para la constitución de los gobiernos regionales entre Partido Popular y Vox. Luego a partir de las 7 y media les vamos a contar más detalles porque además tenemos información que puede ser interesante. Pero antes, en estos tiempos que corren, legalitas, ponernos en manos de los expertos. De los expertos, lo decimos siempre, es la solución perfecta, esos problemas tediosos, ¿verdad? Que muchas veces en este caso no entendemos. Bueno, pues en legalitas nos pasan con un abogado experto para cada materia, para lo que necesitemos, laboralista, fiscalista, en fin, depende del caso de cada uno. Uno penal, uno penal. Sí, sí, sí. El teléfono de información es el 900-100-665, repetimos, 900-100-665 y lo recordamos siempre que ahora por ser oyente de radio se pueden ahorrar un mes el primer año. Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 en las Islas Canarias. Vamos a conocer en este punto de la mañana cómo se circula por las carreteras de España, también por las calles de Madrid. Paula Ruiz, buenos días. Buenos días. Pues a esta hora en Madrid hay tráfico intenso, como es normal, en la M30, a la altura del nudo de Donel y nos encontramos con algunas complicaciones en el puente de los franceses. En el centro, tráfico, como siempre, en Gran Vía, en la calle Alcalá, a la altura de Manuel Becerra. Y vamos a ver ahora cuál es la situación en el resto de carreteras españolas de GTE con Patricia Herrera. Buenos días. A las 7 y 32 minutos de la mañana vamos a saludar a todos aquellos oyentes que se incorporan a nuestra sintonía en el radio. Es la mañana de Federico. En este miércoles 26 de julio les estamos contando cómo se presenta la jornada, las noticias, las últimas conclusiones que podemos extraer de las elecciones del pasado 23J, que no son pocas, y las consecuencias directas que está teniendo, por ejemplo, la reactivación de otras negociaciones que habían quedado aparcadas, y me estoy refiriendo ahora, en esas negociaciones para la formación de gobierno en Aragón y en Murcia. Aquí lo decíamos, no tenía ningún sentido, desde luego, que se siguiese mareando la perdiz después de lo que sucedió el pasado domingo. Hay que tomar las riendas de la negociación y parece ser que en este caso, y en este sentido sí que lo ha hecho Alberto Núñez Feijo en ambas comunidades autónomas, porque la reacción, la verdad, es que fue inmediata. Ayer, bueno, he de decirles que vi la comparecencia de Jorge Azcón y me gustó, me gustó el tono de la comparecencia de Azcón, le vi con determinación, sobre todo a la hora de identificar al enemigo y de poner todas las fuerzas posibles en juego para defenderse del enemigo. Aragón va a ser un dique de contención, llegó a decir textualmente el que opta a ser presidente del gobierno de Aragón, y en ese sentido, bueno, pues a mí me gustó. A la hora, luego de exponer y de ejemplificar cómo se va a armar el gobierno de Aragón para ser ese dique de contención, bueno, pues veremos a ver en qué queda, pero la realidad es que comienzan esas negociaciones. En Murcia siempre está todo mucho más complejo, ¿por qué? Pues porque la fuerza de Vox en Murcia es muy importante, porque el porcentaje de votos se aproxima al 20% y porque tenemos sobre la mesa una oferta por parte del actual presidente murciano, el señor López Miras, que no convence a los representantes de Vox en la comunidad autónoma y que tampoco convence a su presidente, a Santiago Abascal, que hoy en OKDiario pone sobre la mesa cuál es su opción para llegar a un acuerdo en Murcia y que pasa, por supuesto, por una vicepresidencia y por gran parte de las consejerías de ese gobierno. Hay que recordar que tiene ahora mismo el 18% de la presencia de voto Vox en la comunidad autónoma. Bueno, cómo no, vamos a resumirles en unos instantes con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz estas noticias, pero antes, ese Master Unit para todos los estudiantes de periodismo o aquellos que quieran introducirse en este apasionante mundo del periodismo para contar no siempre estas noticias tan malas, a veces también contamos buenas. Sí, sí, sí. Pero hay que saber contarlas también, como dice Federico. Además son las que peor se cuentan, las buenas. Es verdad, es verdad. Bueno, pues para todo ello la mejor herramienta es ese máster en periodismo digital, radio y televisión creado por Unity Libertad Digital con clases presenciales, con prácticas reales garantizadas también aquí en las instalaciones del Grupo Libertad Digital con nuestros mejores comunicadores. Recordamos, ha abierto el plazo de inscripción para septiembre, pueden consultar esos detalles en unit.edu.es o en el teléfono que ofrecemos siempre, es el 910604413. Bueno, pues ahora sí que sí, ¿qué dijo en esa rueda de prensa Jorge Azcón, Silvia? Pues el líder del PP en Aragón ha retomado ya esas negociaciones con Vox, con Teruel Existe y con El Par para formar gobierno. El Popular no renuncia ahora a permitir la entrada de los de Abascal en el Ejecutivo Regional, entre acusaciones del socialista Lambán por haber retrasado el acercamiento hasta después de las generales. Es evidente que mis preferencias no han cambiado y es evidente que no descarto ningún escenario de gobernabilidad. Lo central, lo nuclear, es que el próximo gobierno de Aragón va a estar presidido por el Partido Popular y que además la presidencia del Partido Popular en el gobierno de Aragón va a defender los intereses de nuestra comunidad autónoma al precio que sea. Ha preferido esperar a que pasen las elecciones generales para que ese proceso no se viera contaminado por la investidura suya que presumiblemente será con el único socio con el que puede hacer un gobierno más o menos estable, que es Vox. Creo que haya habido un puntito de irresponsabilidad por parte del señor Azcón. Mientras en Murcia, Fernando López Mirás insiste en no conceder ninguna consejería a Vox, pero se abre a brindarle puestos parlamentarios e institucionales. En OK Diario, Santiago Abascal rechaza esta oferta y exige para su partido al menos una vicepresidencia y una parte importante de las áreas de gobierno. Y al líder, escuchamos al líder de Vox en Murcia, José Ángel Anteno. La gente en nuestra región quiere que haya un gobierno entre las dos fuerzas políticas. Lo que no entienden es el bloqueo sistemático en el que está instalado el señor López Mirás, que nos pide los votos a cambio de nada y eso realmente es imposible. Bueno, pues también en Navarra tenemos novedades y ojo con ese voto cera porque solamente está a 1.500 votos a Danero de conseguir ese escaño, ese asiento en Madrid y podría ser fundamental y vital porque aquí empiezan a cambiar los márgenes que tenemos, sobre todo para la investidura. Pasaríamos del sí a la abstención, en fin, son interesantes las fuerzas y cómo se equilibren porque luego de cara a una investidura, pues lógicamente no es lo mismo el tener que exigir una abstención que tener que exigir un sí. Pero bueno, esto sucederá el viernes y se lo contaremos y además es importantísimo. Pero ojo, porque ayer se lo contábamos también, en ciudades, en localidades como por ejemplo Pamplona se ha dado un auténtico vuelco. Pamplona vota socialista cuando no hace demasiado votaba UPN, votaba centro-derecha y esta sensación de fuerza, sentimiento de fuerza le ha dado a las, lógicamente, a la líder del Partido Socialista de Navarra para decirle a UPN y en este caso a la propuesta de Esparza que ella prefiere negociar el gobierno sola. Sí, la socialista María Chivite rechaza el ofrecimiento del líder de UPN para evitar que los proetarras de Bildu entren en las instituciones navarras. El PSN considera que salen reforzados de las generales y una vez pasados los comicios han acelerado las negociaciones para reeditar el gobierno. Se prevé que el pleno de investidura se celebre la primera semana de agosto, el jueves 3 o el viernes 4. Entre tanto, el gobierno retrasa el regreso de la etarra ATA a Francia, donde CUP le condena y le permite pasar unos días en la cárcel de Martutene. Allí, el que fuera jefe de la ETA está obteniendo beneficios penitenciarios que incluyen visitas de familiares y amigos y comparte celda con uno de los etarras del clan de los troitiños. ATA, que viajó desde la prisión Gala a Madrid para asistir al juicio por el asesinato del que fuera presidente del PP de Aragón, debería haber regresado ya a Francia. Interior ya hizo lo mismo en el pasado con Cherokee. Lo que les pagan son unas vacaciones con diferentes pausas y con diferentes entretenimientos, especialmente en las cárceles del País Vasco, donde los etarras, ya absolutamente aglutinados, viven a cuerpo de rey. Y de verdad que no exagero cuando lo digo con conocimiento de causa, porque allí disfrutan absolutamente de todos los privilegios que ustedes se puedan imaginar. No porque así lo concedan los propios funcionarios de prisiones que escandalizados tienen que atender a estos terroristas, sino porque los directores de las cárceles y, por supuesto, instituciones penitenciarias dependientes del Ministerio del Interior, así lo determina. Pero que un terrorista, un asesino que viene a España a declarar en la audiencia nacional, en un caso de terrorismo, en un caso de asesinato, se le haga una gira por el país y se le paguen unas vacaciones en la cárcel de Martutene, como ya sucedió con Cherokee, para que esté en contacto con sus amiguitos y con sus familiares, es vergonzoso. Es una vergüenza y hay que denunciarlo. Y, desgraciadamente, esto está sucediendo, sucedió hace tan solo unos meses y vuelve de nuevo a suceder. Allí, estos presos de lujo tienen, aparte de comidas y menús de lujo, tienen locutorios sin justificar, tienen vis-a-vis sin justificar, reuniones con los representantes de las asociaciones de Tarras sin justificar, es decir, hacen lo que les viene en gana en estos tiempos y en estos espacios que les dejan de absoluta libertad dentro de estas cárceles vacacionales que se han convertido para ellos, para los Tarras. Bueno, no nos cansaremos, desde luego, de denunciarlo. En este punto, en unos instantes, vamos a ir al resumen de la prensa económica, pero antes, cuéntanos, Silvia, cómo están los mercados, porque también estamos observando con mucha preocupación esa incertidumbre que están recibiendo. Sí, pues la bolsa ha cerrado por segundo día consecutivo tras las elecciones, con pérdidas. El índice IBEX 35 se ha dejado otro 0,25%. Desde el Instituto de Estudios Económicos alertan ya de que la incertidumbre y la inestabilidad que provocaría un nuevo gobierno Frankenstein, apoyado por Puigdemont y los Proetarras, podría agravar la esperada desaceleración económica prevista para después del verano. El sector hotelero teme también los efectos de la ingobernabilidad. Cuando corro es cuando más segura me siento. Sé cada paso que tengo que dar. 100 metros por delante, 115 pasos y ahí está la meta, esperándome. Corro y no pienso en nada más. Uno, dos, tres, cuatro, solo pienso en correr. Bueno, esta vez que están escuchando es la de Melanie Vergés. Ella es una de las muchísimas atletas de alto nivel que tiene nuestro país y que como está sucediendo en otros lugares como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia, también en España se están viendo perjudicadas por la ley trans que acaba de aprobar el gobierno. Tanto es así que podría quedar fuera de los Juegos Paralímpicos, supuesto podría ocuparlo la transexual Valentina Petrillo, padre de familia con dos hijos y 49 años. Vergés padece un albinismo que le ha provocado una severa discapacidad visual cercana al 90%. La atleta catalana aclara que no está en contra de las personas trans pero reclama justicia en el deporte. Los incendios en gran parte del Mediterráneo están asolando Italia, Grecia, el norte de África y también Portugal. En España el incendio forestal que afecta a la tejada en la isla de Gran Canaria evoluciona favorablemente tras quemar más de 200 hectáreas aunque la cabecera del fuego sigue activo. A la espera de la actualización de los datos los bomberos esperaban que esta noche favoreciese la extinción. Por el momento se desconocen las causas del fuego que ha provocado la evacuación de más de 300 personas. Y un trabajador ha muerto y otros dos han resultado heridos en el derrumbe de la antigua residencia del Colegio Adoratrices en Logroño. El edificio que estaba siendo rehabilitado cuando se vino abajo por causas que aún se desconocen será demolido por el elevado riesgo de nuevos accidentes. Bueno, son las 7 y 43 minutos de la mañana. 6 y 43 en las Islas Canarias. Nos vamos a la mutua, ¿no? Esta musiquilla. No podía ser de otra cosa. O hice esto que os va a interesar. A mi madre ayer se le averió una cisterna en casa. Fui a ver cómo pasaba, qué es lo que estaba ocurriendo y para colmo... O sea, tú de manitas. De manitas. Y para colmo, como digo, empezó a gotear un grifo de lavabo. Pues resulta que su seguro no le asiste con las pequeñas reparaciones del hogar. Así que le dije, mamá, la solución es muy sencilla porque si te vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de sus seguros. Así que, sea lo que sea lo que te pasa, lo que tienes que hacer es llamar a la mutua. Te lo digo, te lo cuento. Llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir con esos gráficos y con esos análisis tan necesarios y extraordinarios que estáis publicando en Libre Mercado. El de hoy, el gráfico que tumba a Sánchez. España es el segundo país que más se empobrece de la OCDE. A ver, cuéntanos. Bueno, casi tendríamos que decirle a nuestro compañero Manuel Llamas que el titular tendría que haber sido el gráfico que debería haber tumbado a Sánchez porque visto está que no lo ha hecho. Está vivito y coleando. España es efectivamente el segundo país que más se empobrece, ya no de la Unión Europea, que casi es el primero, sino de los países de la OCDE, es decir, de los países más ricos del mundo. Las familias españolas son las que han sufrido una mayor caída de ingresos en términos reales de toda la OCDE desde 2019, tan solo superadas por Austria. Estamos hablando de un empobrecimiento real, específico, generalizado, que afecta prácticamente al 100% de la sociedad española y que supera con creces lo que ha sucedido en otros países. Y es una de esas gráficas que nos permite ver cómo estos males, que parece que son exógenos, que vienen de fuera y que sirven al presidente del gobierno para justificar esos problemas que pueda tener nuestra economía, no es culpa mía, es culpa de la inflación, es culpa de la guerra, es culpa del COVID, es culpa de cualquiera menos de él. Bueno, pues es un argumento falso y falsario, porque realmente hay sociedades donde, pese a sufrir los mismos problemas, no solo han sabido capearlos, sino tomar las decisiones para no que no se empobrezcan o que se empobrezcan menos sus ciudadanos, sino convertirlos en ciudadanos mucho más ricos, como han hecho países, como Irlanda, que es el país que más ponemos. Que más ponemos, pero bueno, otros también. Portugal, ¿no?, por ejemplo. En donde gobierna el socialismo, pero otro socialismo, ¿no? Sí, un socialismo que mira más hacia los... Oye, pero estos engaños, estas artimañas, estas argucias, ¿no?, de un líder absolutamente retorcido, ¿no?, no listo, ni con horizonte, ni con visión política, como muchos nos quieren hacer ver, sino una persona, bueno, pues realmente, que está elucubrando y que está trabajando para el mal, tiene un capítulo nuevo y es, bueno, el pleno empleo. Claro, el titular es estupendo, ¿no?, el pleno empleo, tenemos pleno empleo, pero claro, ¿en qué circunstancias y con qué datos? Nada más es gracioso. Si a cualquiera de los que nos encontremos por la calle, o cualquiera de los que nos esté escuchando, le preguntamos para usted, ¿qué es el pleno empleo? La respuesta yo creo que es fácil, porque no haya paro, ¿no? Bueno, pues existe un porcentaje de paro relativamente estructural del que no se puede bajar en algunas sociedades. Entonces, se supone que el pleno empleo está cuando te acercas ahí o incluso superas esa cifra hacia abajo, hacia la baja, es decir, que eres capaz de romper ese techo estructural de paro que tienen las sociedades. En Estados Unidos está en el 2%, en Alemania igual, en el 2-3% de paro, lo que se considera tener o acercarte al pleno empleo. En España ese paro estructural estaba considerado cerca del 8%, pero es que ahora lo quieren poner en el 14%. Entonces, claro, si estamos hablando de que para Pedro Sánchez quiere poner el umbral del pleno empleo entre el 8% y el 14%, podríamos decir que el resto de sociedades europeas no es que tengan el pleno empleo, es que el empleo les sobra. Es que no pueden emplear ya a más personas y es imposible no trabajar en estas sociedades. Si nos midiéramos todos por el mismo baremo, el baremo que quiere Sánchez. Es decir, lo que quiere Sánchez es estructurar un paro y hacer natural un paro de entre el 8% y el 14% en España cuando todo hace indicar que nos vamos derechos a un paro todavía mayor. Bueno, algún titular más rápidamente que nos dé tiempo a dar, Luis. Bueno, pistas sobre lo que nos esperan. El economista, PSOE y SUMAR, subirán sociedades y los tributos de las rentas altas y una noticia buena en clave empresarial en expansión. Mutua y el Corte Inglés lanzan su filial de fondos de inversión. La CNMV ya ha dado luz verde a ahorro e inversión en el Corte Inglés para operar en gestión de activos. Más competencia dentro de un sector que crece en España y que debe seguir creciendo. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de la apertura de la bolsa. Seguimos leyendo Libre Mercado, por supuesto. A las 9 te escuchamos. Vamos a dejarles a los oyentes con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Y a las 8 a un punto regresamos. Vamos a hablar con Fernando Clavijo, con el presidente Canario, para que nos explique si apoya o no esa investidura de Feijó, esa eventual investidura de Feijó, que puede ser fallida, pero en qué condiciones está Coalición Canaria de cara a esa posible investidura del señor Feijó. Queremos que nos lo aclare, porque tenemos ciertas dudas al respecto. Y luego, a partir de las 8 y media aproximadamente, vamos a establecer ya comunicación con nuestros contertulios, aquí en directo con Joaquín Manso y con Ignacia Epano, en los estudios de Madrid. Y desde Barcelona estará con nosotros Pablo Planas. Así que no se lo pueden perder en unos instantes. Es, es, radio. Gracias por ver el video.